Se difundieron también fotografías de los españoles que abandonaron el país esta madrugada y que pertenecerían al Grupo Especial de Policías Geo de España. Los funcionarios partieron alrededor de las 2 de la mañana en un vuelo con destino a Lima Conexión Madrid. Son seis los guardias civiles españoles que ingresaron a Bolivia en noviembre del año pasado. Se aguarda la salida de otros funcionarios. Gracias por ver el video.